La Dirección General Marítima informó sobre el tránsito de una onda tropical sobre el centro del Mar Caribe que probablemente afectará durante los próximos días a Puerto Bolívar, Río Hacha, Santa Marta, Barranquilla, San Andrés y Providencia con vientos de dirección este y noreste y con velocidades de 18 a 25 nudos y que la altura del oleaje oscilaría entre 1.5 y 3.0 metros. Por ello, se recomienda extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de las actividades marítimas en aguas no protegidas. En conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer desde la submesa del Comité Intersectorial Consultivo para San Andrés para la Prevención de la Violencia de Género Comité al que pertenece la Oficina de la Mujer, la Secretaría de Salud, entre otras instituciones como Kane Roots Association, reunieron a más de 40 mujeres del archipiélago para una jornada pedagógica y académica donde se trató todo lo relacionado con la historia y antecedentes del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y la Ruta de Atención contra la Violencia de Género. Ante el anuncio del Gobierno Nacional de la creación de la Sociedad Grupo Bicentenario que podrá estar integrado por entidades del Estado del Orden Nacional vigiladas por la Superintendencia Financiera, este no afectará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado mediante la Ley 91 de 1989 como una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial, contable y estadística. Con la creación del Grupo Financiero Bicentenario, el Gobierno Nacional busca mejorar la administración de las empresas del Estado y ampliar el portafolio y la calidad de servicios en beneficio a todos los colombianos. con la creación del Grupo Financiero Bicentenario.